Y ahora nos vamos a revisar qué ocurre en otras comunas de la región de O'Higgins. Preocupación existe entre los comerciantes de avenida La Compañía de Graneros debido a la construcción del paso a desnivel cuyas obras están prontas a iniciarse. Los trabajos durarán prácticamente dos años y los locatarios temen que se hecho afecte seriamente sus ventas. Bárbara Prudant con los detalles. Hace 13 días que así luce la avenida La Compañía en el centro de Graneros. Una parte importante de su comercio quedó en medio de este cierre que hoy nos preocupa. En las ventas, efectivamente en las ventas. La verdad es que nosotros más o menos nos bajamos un 25%, 20%. Obviamente la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos un tracimiento exclusivo para nuestros clientes. ¿Qué nos afecta a ustedes a día? En el tiempo, en el tiempo, claro, y el gasto de la encina, ¿no es cierto? Si uno se demora 10 minutos en Codegua, aquí 10 minutos en cruzar esto. El vehículo, entonces, se está congestionando el tema de la línea del tren. Esta era parte de su realidad. Una avenida colapsada, atacos, accidentes, entre otros, fueron los motivos necesarios para poder modernizar el sector con una esperada obra. Se está construyendo el primer paso desnivelado en la avenida La Compañía. La avenida La Compañía se va a soterrar. Va a significar la posibilidad de que los vehículos motorizados circulen sin interrupción del tren. Durante 540 días debería ejecutarse esta obra financiada por EFE. Es decir, por cerca de dos años permanecerá cerrado este antiguo cruce. Probablemente este sea un momento emblemático. Se está retirando la señal de cruce, del cruce que vimos desde pequeño. Es ahí donde los comerciantes del lugar temen por la estabilidad de sus negocios, ya que el cierre se hizo en un tramo completo y no sectorizado. Sin embargo, a pesar de la preocupación, hay otros que ven el cambio con optimismo. Hay comerciantes que han pensado ya en cerrar cortinas. ¿Cómo va a ser este tema? Porque la verdad es que los trabajos están recién comenzando. Del mal tiempo, como dicen los antiguos, buena cara. Y yo creo que es una buena instancia para invitar a todo mi pueblo, que nos conocen de tantos años, que nos visiten. Que tenemos buenos precios. Tiempo para preocuparse. Por ello, el municipio ha dispuesto vías para acceder a los locales y medidas paliativas a las que muchos pueden optar con tal de incrementar sus ventas mientras ejecutan las obras. Le estamos ofreciendo garantías muy especiales, por ejemplo, que tengan un local en la feria, que se puedan establecer un local como sucursales, promociones y también actividades dentro del contexto del comercio local. Así lucirá finalmente este paso desnivel que incluye ciclovías, vereda peatonal, ascensor para discapacitados y áreas verdes en su entorno y que hoy ejecuta la empresa ferrovial. Por ahora, los pasos nivel Miraflores, Santa Ana y Estadio son los lugares alternativos. Mientras con el comercio, el municipio aseguró constante comunicación y voluntad a fin de evitar que se vean perjudicados mientras se ejecuta esta obra.